Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, todos en casita. Este es un programa para todas las familias que tienen niños y niñas en cuarto grado, pero todos son muy bienvenidos. Esperemos que todos estén tomando las medidas de bioseguridad, ya que este virus todavía anda atacando a las personas, pero de nosotros depende el cuidado. Nosotros debemos de cuidar nuestras manos y protegernos con la mascarilla, utilizar bien esa gel de manos, pero se evita más quedándonos en casita. Mi nombre es Ana Cecilia Martínez Raudales, maestra de educación básica del municipio de Taulavé, departamento de Comayagua. Este día vamos a hablar sobre los ciclos de la naturaleza. Vamos a recordar el ciclo de la naturaleza. Es aquel que describe la secuencia que sigue los elementos y las sustancias en la naturaleza a través de un ecosistema. El ejemplo, el ciclo del agua, el ciclo de la materia orgánica y el ciclo de la energía, entre otros. El ciclo son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas desde el medio ambiente hacia los organismos y luego a la inversa. Ciclo del agua o hidrología. El agua sigue un ciclo desde los océanos hacia la atmósfera. Luego vuelve nuevamente hacia los océanos, al suelo, a los ríos y lagos, manteniendo un equilibrio. Para que se lleve a cabo este ciclo es necesaria la energía proveniente del sol. El ciclo del agua. El número uno, tenemos la precipitación, que es el vapor del agua al enfriarse, cae en forma de lluvia. La número dos, filtración. El agua que cae al suelo es filtrado y vuelve a los océanos, ríos, mares y lagos. La número cuatro, el vapor del agua es la evaporación, el vapor del agua, de océanos, mares y ríos, lagos, debido al sol, se eleva y forma nubes. La número cuatro es la condensación. El vapor del agua se enfría, cambia a estado líquido. Ahí vamos a observar en la imagen bien los ciclos del agua, ¿verdad? Tenemos la precipitación, la filtración, la evaporación y condensación. Ciclo de la energía. El planeta Tierra recibe del sol. Parte de esa energía es captado por las plantas y liberado por ellos en forma de calor. El flujo de energía sigue el camino a través de la cadena alimenticia y fluye en el ecosistema desde que es captado por la planta. Pasa a los consumidores que fijan nutrientes al suelo y luego son captados por las plantas, iniciando el nuevo en el ciclo. En el ciclo de la energía participan los siguientes elementos. Tenemos el uno que es la energía solar, dos los productores, tres consumidores, cuatro descomponedores, sustancias minerales. En resumen o conclusión, naturalmente existen ciclos para que las sustancias fluyan a través del ecosistema y sean de mejor provecho para los seres vivos. Ciclo del agua. El ciclo hidrológico o ciclo del agua es el proceso de circulación del agua entre los distintos compartimientos que forman la hidrósfera. Se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una intervención mínima de reacciones químicas, porque el agua solo se traslada de un lugar a otro o cambia de estado físico. El ciclo de la energía. La base del ciclo de la energía es la energía solar. Solo el 47% de la energía emitida por el sol llega a la superficie de la tierra, donde será empleada para la evaporización 40%, fotosíntesis 0.1%, mientras que el resto será absorbido por la corteza terrestre. Bueno, niños, vamos a tener ahorita la asignación de tareas. Espero que todos en casita la realicen de la mejor manera. Mira, la tarea de hoy es muy bonita porque ustedes van a dibujar y van a colorear en su cuaderno el ciclo del agua. Queda esa tareita para ustedes, niños y niñas. Gracias por la atención recibida. Recuerden que no deben salir de casa si no es necesario. No olviden que los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.